A sus 14 años, Juan Felipe Silva se consolida en el país con una gran proyección en el patinaje. Su destreza, aptitud y actitud de vencedor se vislumbraba desde sus cuatro años de edad cuando inició en esta disciplina deportiva. Hoy se consolida como uno de los deportistas más destacados en el patinaje. Su rapidez en pruebas de velocidad lo han hecho vencedor en varias oportunidades, una de estas en el Panamericano recientemente realizado en la ciudad de Ibagué, en donde obtuvo medalla de oro en la prueba One Lab y medalla de plata en la prueba 100 metros carriles, la cual compitió cuatro veces hasta obtener el mejor tiempo para llegar a la final. En este Panamericano vale la pena destacar que Juan Felipe ocupó además el cuarto puesto en la prueba 200 metros. Es así como este barranqueño, Juan Felipe Silva, a sus 14 años, ya ostenta premios como campeón nacional prueba 200 metros, campeón Panamericano prueba olímpica y One Lab, campeón Interligas pruebas mil metros y es el número uno en Santander. Su proyecto a corto plazo es obtener un cupo para próximamente ser llamada la Selección Colombia, para lo cual sigue sus intensivos entrenamientos, siendo su fortaleza las pruebas de velocidad. Hace exactamente dos meses se estrenó como Selección Santander, trayendo cinco preseas, destacándose por ser el menor de la Selección y actuando con una categoría menor, llegó a ganarse el puesto de los prejuveniles. Sin duda, Juan Felipe Silva es un niño prodigio en el patinaje y desde sus cuatro años está rodando por su sueño. Es barranqueño y merece una mirada y apoyo local y nacional.